He dejado para el final de estos siete primeros capítulos de Diario de una Taoísta la que puede ser la virtud más compleja de un cultivador del Tao y por tanto también la más excelsa, esto es, la imparcialidad. El sabio es imparcial porque actúa a cor de naturaleza y naturaleza es imparcial. ¿Por qué lo es? Porque ha engendrado todo sin ningún tipo de preferencia. La naturaleza es todo lo que hay, es la forma en que yo denomino al Tao, que podría ser esa fuerza, esa energía primigenia que es fuente de todo, pero que se desconoce, su origen, sus dimensiones son inabarcables y simplemente es algo que es y poco más se puede conocer de ello. Si acaso se puede experimentar a través de experiencias y virtudes como la propia imparcialidad. El Tao engendrando a las diez mil cosas como se expone en el Tao Te Ching no tiene preferencias, a todas trata por igual. Esto no quiere decir que las diez mil cosas sean iguales, cada una es como es, pero no se trata aquí de mejores ni peores, ni de buenos y malos. Y todos sabemos que la experiencia de la vida humana, si algo que nos encanta, son las etiquetas de ese estilo. Y por tanto, vivimos experiencias conforme a juicios. Sobre todo estos juicios de que algo es bueno o malo. Para nada, la naturaleza tiene ese tipo de criterios, las cosas simplemente son. Por tanto, un sabio consigue observarlas de esa manera, consigue adentrarse en esa totalidad observando que, independientemente de si esas cosas no se atraen o no repelen, no tiene nada que ver con su esencia. Su esencia es solo ser. Hay que tener en cuenta que el Tao es un vacío también. De hecho, hoy en día, ya a través de la ciencia, podemos observar como gran parte del universo, prácticamente la totalidad, es vacío. Y en ese espacio es donde se mueven todas esas cosas. Y el taoísta se fusiona con ese vacío, con esa totalidad. Por eso, aunque puede tener una vida totalmente ordinaria, dentro de él las cosas se mueven muy diferentes a lo ordinario. Esto quiere decir que, por supuesto, el taoísta puede tener criterio, puede tener discernimiento, incluso puede tener preferencias. Pero no son preferencias en base a esto me gusta, esto no me gusta, esto lo rechazo, esto lo acepto. No, son preferencias de qué es lo que me sirve en este momento para la visión o la misión que estoy desarrollando. Es simplemente una observación de lo que es más adecuado en cada momento. Pero no se trata de una lucha con lo que es. Y esa es la mayor batalla que siento que tenemos las personas a día de hoy. Es la lucha con lo que es. Aspirando a lo que debería ser, más que aspirando, simplemente imaginando lo que debería ser. Porque cuando uno aspira a lo que debe ser, se pone en marcha. Y si algo no está funcionando, acorde a la naturaleza, acorde al tao, está generando destrucción, está generando daño, uno puede participar con esa aspiración al cambio, poniendo de su parte. Pero no por ello, luchando con lo que es, enjuiciándolo, peleándose con ello, gastando y malgastando, por supuesto, energía en base a pensamientos y en base a acciones compulsivas. El taoísta, por supuesto, puede participar del bien común, pero lo hace, como decía en capítulos anteriores, empleando la energía, la dirección y la consistencia adecuadas en cada momento. Y para eso uno puede estar lleno de pensamientos confusos y compulsivos. Es por eso que en ese proceso de integración, en el que consigue ver todo como uno, y ya no es ver, es sentir, es ni siquiera sentir, es observar. Observar un hecho de cómo todo es uno, con origen en esa fuente, que es la manifestación de todo lo que se ve. Es capaz de observarlo en el día a día, es capaz de observar cómo si ingiere algo, ese algo se convierte en parte de su cuerpo. Es capaz de observar cómo cuando muere, su cuerpo va a parar a la tierra y con ella se disuelve. Es capaz de observar cómo es capaz de engendrar otro ser a través de su propio cuerpo. Es capaz de observar cómo todo es una cadena y cómo todo está conectado. Y que cada ser tiene su lugar. Y no se trata de una opinión si ese ser debería o no estar ahí. Si está, es por algo. Y recordad que si ese ser, por decirlo así, fuese contrario al Tao, acabaría generando su propia destrucción. Así que ni siquiera es trabajo de un cultivador del Tao andar destruyendo lo que cree que es contrario al Tao. Sino que la naturaleza misma lo hará. Por eso muchas veces la no acción es el mejor camino. Ya que las cosas ocupan su lugar de forma natural. Esto no quiere decir que el sabio deba ser totalmente una persona basada en la no acción absoluta. La quietud es interior. Eso es lo más importante que quede claro. La quietud es un estado del ser que se conoce, que se observa y que por tanto no cae en la neurosis, no cae en la compulsividad. La quietud interior puede muy fácilmente, de hecho la facilita, que las acciones en el exterior se produzcan, pues en su justa medida, incluso más atinadas que las acciones de una persona que quiere hacer mucho, pero está totalmente confusa. Es por esto que una de las cualidades más destacadas del sabio es la bondad. Esto es porque observa a cada ser tal cual es y no tiene ninguna intención de vengarse, ninguna intención de tener favoritos. No, todos son sus favoritos. Ahora sí, como decía antes, la gran inteligencia del sabio es tener ese criterio y saber que cada faceta de la vida requiere de unas determinadas cosas y por tanto, pues ponerlas en marcha y no tener por qué andar desgastándose con situaciones, personas o lugares en los que no nutren ese crecimiento, ya que el sabio entiende que lo normal es que las relaciones sean de crecimiento, no que las relaciones sean destructivas. Si no estás creciendo en una relación, si no te está nutriendo en una relación, es un síntoma claro de que no tienes por qué permanecer ahí destruyéndote o destruyendo a ese otro ser a través de vuestra relación, perfectamente puedes tomar cualquier otra decisión. Eso sí, no hay ninguna necesidad de poner ningún juicio y de encasillar a esa otra persona, por ejemplo, en un determinado tipo de etiqueta y condenarla a través de tu imaginación a ser de una determinada manera cuando ni siquiera la estás viendo tal cual es. Solo estás enjuiciando sus comportamientos. Recuerda que una cosa es lo que eres y otra cosa son tus comportamientos. Lo que tú eres es la totalidad, es la unidad y luego ya tus comportamientos. Cuando no eres capaz de observar esa unidad pueden ser pues desagradables. Eso no cambia lo que eres pero sí define tu experiencia como persona, como ser humano y por supuesto es lo que trae resultados a tu vida. De hecho, un gran crecimiento para el sabio es relacionarse ya que ahí es donde digamos pone a prueba por decirlo así sus virtudes, su gran virtud. La gran virtud es la que engloba todas esa capacidad de ver más allá y esa capacidad de ver más allá es también lo que lo convierte en guía muchas veces de otras personas que también quieren ver más allá. ¿Qué es ver más allá? Pues ver más allá de los límites, ver más allá del cuerpo que es un límite, ver más allá de las funciones de nuestro cerebro que también tiene sus límites y ni siquiera están explorados, es decir, dentro de los límites del cerebro ni siquiera estamos usando los límites, solo un pequeño porcentaje. el cultivador del Tao ve más allá de esta experiencia limitada, ve esa unidad, ve la conciencia pura que es la experiencia de la vida, la vida se observa aunque incluso puedas estar en coma, tu cuerpo sigue estando vivo y ejecutando las funciones esenciales para que tenga vida. Los riñones siguen funcionando, los pulmones siguen funcionando, el corazón sigue bombeando, esto quiere decir que la vida se produce aunque digamos si llamas conciencia a simplemente tener tu cerebro operando, no, eso no es conciencia, eso es simplemente tener tus funciones cerebrales conectadas y alerta, pero la conciencia es la fuente de todo, es el Tao, es la unidad, eso opera indistintamente de que tu cerebro y tu cuerpo estén en sus plenas capacidades. Me gustaría traer a colación el capítulo 56 del Tao Te Ching donde dice esta es la misteriosa totalidad, quien ha alcanzado este estado no se preocupa por el amor o el odio, ni por el auge, ni por el fracaso. A la misteriosa totalidad no se le puede atraer, no se le puede rechazar, no se le puede beneficiar, no se le puede perjudicar, no se le puede honrar, por eso es lo máximo que un hombre podrá alcanzar. Con este séptimo capítulo cierro esta temporada de estos diarios taoístas y os recuerdo que tengo la lista de reproducción enterita por aquí. Os recuerdo también que ofrezco asesorías uno a uno y que por supuesto traeré más vídeos que espero que os sirvan mucho para tener una vida más plena. Así que nos vemos en el próximo vídeo. En este estado de totalidad estaba ahí la otra cat. Acabo esto, ahora no quiero interrumpir mucho que estoy en flow.